Luego de los diversos problemas que se viene presentando en las últimas semanas en el terminal terrestre de Casagrande, el subgerente de transporte Alberto Bertini informó que la municipalidad distrital viene realizando el control necesario para controlar y regular el ingreso de vehículos, dejando en claro que las empresas que no cuenten con la actualización en la vigencia de autorización para uso de carril, no podrán ingresar a dicho terminal terrestre. Conocido ha sido por todos ustedes, la prensa, la población casagrandina. Durante estos días hemos tenido cierta incomodidad específicamente con el carril 4, que está dentro del terminal terrestre de Casagrande, que es el carril que comprende para la ruta Casagrande-Chocope. Y acá únicamente lo que está haciendo la municipalidad distrital de Casagrande es hacer prevalecer tanto el principio de autoridad como el principio de legalidad. Más allá de esos parámetros no nos podemos ir. ¿Qué significa? Como entidad pública hemos emitido un acto administrativo, una resolución que ha sido notificada a la asociación Sol del Valle y mediante la cual se dispuso de que la empresa Casagrande Express empiece a compartir el carril número 4 por ser un carril más amplio y se genera a partir de la sexta salida porque entre el terminal del carril 3 al carril 5 son compartidos por cinco empresas de transporte que van al distrito de Chocope. Carril 3 está la empresa Sol de Paiján, luego sigue, perdón, está la empresa Comité 15, está la asociación Sol del Valle, luego viene Señor del Auxilio y luego viene Jehová Mi Pastor en carril compartido con la asociación Servicio Rápido. Entonces estos carriles están destinados a la ruta Casagrande-Chocope. Por las razones que ya hemos explicado con resolución no como dijeron de que se nos ocurrió no está debidamente sustentado desde el mes de mayo con una resolución la cual hasta ahora nunca fue impugnada se autorizó por las razones expuestas que la empresa Casagrande Express ingrese al terminal en determinado carril. Después de que no haya hecho evaluaciones que también están debidamente sustentadas en esta resolución se está disponiendo que Casagrande Express comparte el carril número 4 por ser un carril más amplio, más ancho, donde pueden trabajar bajo la misma modalidad que se trabaja en el carril 6. Están las dos empresas, avanzan, pero una sola llega al punto de salida y es la que sale, lo cual no perjudica a nadie. Es un método de trabajo que se trabaja en el carril 6, en el carril 8 y en varios carriles, en el carril 16 y no hay ningún inconveniente. Lo mismo se está pidiendo que se haga en el carril 4 y no se puede decir que la municipalidad es el dueño o que yo soy el dueño del terminal. Nosotros solamente lo administramos por mandato de la ordenanza municipal 015 del año 2015 MDSG. Correcto, sin embargo, de acuerdo a la ley 27444 resultó todo acto administrativo tiene carácter ejecutario, aún así este sea impugnado. La resolución se ejecuta en todos sus términos tal y como está. Correcto, y si hay alguna impugnación tendrá que esperar que el órgano competente emita su pronunciamiento. Mientras tanto, la resolución se ejecuta. Se ha notificado a la asociación Sol del Valle, se ha ido a hacer el acto de ejecución, sin embargo, Sol del Valle se muestra renuente a dar cumplimiento a un acto administrativo. Si yo no estoy de acuerdo, tengo los mecanismos en las vías legales para hacer valer mi derecho, pero no hacer lo que está haciendo Sol del Valle hace más de 8 o 10 días, parar sus unidades dentro del carril y no dejar que se avance ese carril. Se están perjudicando ellos mismos. Yo acabo de hablar con algunos conductores de esa empresa. Ellos mismos se están perjudicando económicamente en su propia familia. No pueden culpar a la municipalidad por una decisión que ellos mismos están tomando. Ellos mismos. Y eso no está correcto. Eso ya debe parar. Lo que está haciendo la municipalidad de Casagrande es poner el respeto y el principio de autoridad. ¿Correcto? Y simplemente lo que se está haciendo es, señores, cumplan el acto administrativo. Y si no están de acuerdo, ya habrá una segunda instancia que lo resolverá. Ahora, a partir de ahí, también se ha vuelto hacer una nueva revisión de la documentación presentada por Sol del Valle. Ustedes recordarán, también lo hemos manifestado en varias oportunidades. Ha habido mucha demora en la municipalidad de Ascope en la entrega de las tarjetas de circulación para este año 2023. Muchas empresas y asociaciones empezaron a trabajar acá solamente con recibo de pago o con constancias que le daba la municipalidad de Ascope y tenían con cargo a regularizar, actualizar, venir a regularizar o actualizar su documentación. Hemos revisado Sol del Valle. A la fecha no tiene la documentación, digamos, la autorización actualizada, tal como debería ser hasta el mes de diciembre. Por la razón que ellos mismos nos pedían, ellos mismos nos dijeron que Ascope no está emitiendo tarjetas de circulación porque la impresora está mal lograda, porque no hay personal, porque no hay gerente, qué sé yo. Pero aún así, nosotros en el buen criterio de que eso no les afecte, se les ha dejado trabajar, se les dio una constancia provisional, como podrán ver, ¿no? La cual tenía una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, acá está la firma de la persona, ellos tenían que venir acá, ¿no? Para actualizar, traer la documentación correspondiente y actualizarla. Solo el Valle no ha actualizado esta autorización en su vigencia por las razones que ya les puso, entonces se les ha dicho también a los conductores, hagan con su presidente, que revise sus documentos y si tienen algo que venir a subsanar, algo que tienen que venir a hacer algún trámite, que venga la municipalidad, se conversa, se hace y siguen trabajando. Pero no, acá se están perjudicando dos empresas por simple y llanamente una anigmarversión, criterios personales, criterios antojadizos, ¿no? Que en sí está afectando al servicio y eso no se va a permitir. Casa Grande impone el respeto en esta oportunidad. Acá no hay que usar autoridad porque todo está tenidamente documentado, ¿no? Justificado y notificado. ¿Han tenido la oportunidad entre las dos empresas de dialogar con su persona? Desde el mes de mayo, mi estimado amigo, no es la primera vez que se toca este tema. Nos hemos reunido tres veces, desde el mes de mayo, aquí en la alcaldía, en la alcaldía dos veces, con los regidores. Y como ya le la vez pasada les expuse, Sol del Valle en su momento jamás dijo, yo voy a apelar a la resolución, yo no estoy de acuerdo. Simplemente dijeron, nosotros estamos apoyando al señor del auxilio porque, bueno, un tema de amistad, qué sé yo. Pero jamás, dijeron, ¿no? ¿Han venido trabajando en Casa Grande Express durante estos seis meses? Sí. ¿En algún momento Sol del Valle ha reclamado? No. ¿Por qué? Porque estaba en el carril del señor del auxilio, y como no les perjudicaba en nada, solamente se perjudicaba la otra. Ah, ya, pues. Pero como ahora yo creo que me perjudican, pero ya estamos viendo de que sí se puede generar eso, bueno, pues persisto y persisto y persisto. ¿Y qué es lo que consigo? Perjudicarme yo mismo y perjudicar el servicio de transporte, y eso no lo vamos a permitir. Se espera que las empresas de transporte puedan realizar su documentación de actualización en la vigencia de autorización para uso de carril, tal y como le establece la ley, para de esta manera poder ingresar al terminal terrestre de Casa Grande y poder realizar su respectivo trabajo de transporte público.